La última, la primera de esta forma pacíficamente, te aviso del pilar de esta familia, la columna vertebral, así como yo soy el jefe de toda esta organización. Dejémonos de tanta chingada, baba Aguilar, y hábleme al gran día en concreto. Dígame con cuánto dinero se va a alinear usted y su familia con mi organización, señor Aguilar, lo escuchamos. Pues yo pienso que si pasas a mi casa lo podemos ver, yo en realidad no soy gente de dinero, pero... Yo lo sé, mira Marco, sé muy bien cómo está tu situación, yo no pretendo asustar a la gente, ya que yo no soy ningún maldito pinche payaso, como para dar a tu casa a estar independiente de tu familia. Pónganme los pies bien en la tierra, compadre, y no me hagan que se los plante de tu vida, ya que han llegado muerto, no se ha parado en la tumba para entrar nunca menos mal. Yo ahorita vengo llegando en cuatro camionetas, con gente encapuchada, con armas largas, con insignias en pecho y espalda de la PFP. Háblame al gran día en concreto, primo, ya que mi gente y yo queremos escuchar una prueba de vida, de fe y de respeto de tu familia en su organización. Dime con cuánto dinero cuentan ahorita ya la mano, Aguilar. Mire señor, yo en realidad tengo toda la intención de colaborar con ustedes, pero, pues yo le repito, yo no soy gente de dinero. Yo lo sé, compadre, sé muy bien cómo está tu situación, pero usted muy bien sabe, y yo lo sé, que usted no es de esa gente que está acostumbrada a que le caigan las cosas del chingado suelo. Y usted muy bien, usted es un padre de familia, que quiere y llama a su familia, compadre, y no crea que este dinero es dar por dar, ya que yo te vengo brindando protección y apoyo, con el cual te voy a dejar un radio en Excel con dos claves, una para que tengamos línea las 24 horas tú y yo, y otra para que se identifique en su familia aquí en toda esta área metropolitana. A mí te vengo dejando en un chingado dorada, de 4x4, que es respetada tanto con la política y la policía, ya que yo vengo pagando plata en todos estos municipios. Y tú de esta gente prefieres comer de mi mano, Aguilar, estar con los días, comiendo y con mis cárteles hasta en chicado cuello. Áblame al grano y en concreto, ahorita a tus posibilidades, ya que sé muy bien quién eres, cómo te desenvuelves, dime con cuánto dinero cuentas, ahorita ya a la mano, ya que queremos escuchar una prueba de vida, de fe y de respeto, de tu familia, de su organización, para que posteriormente se acerque mi gente a pegarte a esa chingada en cinta dorada, que viene el radio en Excel, hablemos al grano, ¿con cuánto dinero te alineas, Aguilar? Pues es que lo que pasa es que no quiero que usted se enoje más, yo tengo 186 pesos ahorita en la bolsa. ¿Cuánto tienes, compadre? 186 pesos. ¿186 mil pesos? No, 186 pesos. Mira, compadre, ¿en eso crees que vale un peso y un abrazo de tu familia, compadre, o qué pues? Pues eso era lo que quería, que usted no se enojara. Ya quizás que te vengo hablando por bolitas mágicas, orando a unos putos palos de ciegos. Mire, compadre, a mí no me valen las malas palabras, a mí lo que me valen son la serie de muertes y decapitaciones que he venido dejando a lo largo de esta República Mexicana. Sí, muy bien quién eres, también yo te lo dije que no pretendo quitarte el pan de la boca, ni dejarte en la tuveza extrema. Y nosotros también puse en el lugar, de teniente coronel y como jefe de toda esta organización, que yo no puedo acercar a la gente por esa chingada cantidad. Ah, pues, pues entonces, no tengo más, señor, si gusta pasar a mi casa y... No, 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 no. Pues si quieres. Y lo que consigas ahorita 300 pesos para que me hagas una prueba de vida. Yo sé que los tienes, compadre, yo me viene en el mundo en el que estamos y cómo nos lo desenvolvemos. Ok, sí, te los consigo, pasa por ellos Mira compadre, aquí las cosas se van a hacer como yo las tengo queriendo Yo quiero que primero tú me digas que ya cuentas con ese dinero Para que tú me hagas las compras de algo que a mí me hace falta Nada que nada para que mi gente se encuentre fuera de tu servicio Vean que tú eres pacífico, vean que tú le vas Pues ahora sí que alineate con mi carta Para dar el paso número 2, primero quiero que te digas el paso número 1 Ya cuentas con estos chingados 300 pesos, Aguilar Sí, pasa por ellos, aquí a mi casa ahorita te los voy a dar Mira compadre, aquí es de que yo no pase o pase la gente Yo no quiero asustar a la gente, ni a sus vecinos, ni mucho menos a la familia Y acá a toda esta gente yo le voy a echar el llamado Y tú me ven, sabes que cuando vean que llegue toda la gente encapuchada y con armas largas Cuando llegues eche el llamado a esta gente, van a pensar que tú los descharolaste, primo Yo te quiero meter también en problemas, aquí se van a hacer las cosas como yo te digo ¿Qué te parece si me activas uno de mis radios y mi gente que se encuentra fuera de tu domicilio Haciéndote un chingado operativo dispositivo en forma diamante Para que se quebra este operativo y se dé cuenta mi gente que está escuchando Y se lo va a hacer pacíficamente Aquí va un radio, un radio, un EFON de mi gente Para que ellos me corroboran por la otra línea que tú estás haciendo pacíficamente Más que nada es una prueba de vida, una prueba de fin y respeto Ya que si usted la caga, yo la cago Estamos de acuerdo, Gilar, ya que en estos momentos Tú te conviertes en el propio juez y verdugo De todo aquel que porta tu sangre en igual tu apellido A dar una pluma y un papel para que te dicte El número telefónico de mi sicario de aquí de la momia Sí, ya lo tengo Ya lo tienes A ver, apúntate ahí, compadre Sí, 50 y... ajá, dime ¿55? 55 50 50 31 Otra vez, perdón 55 55, 50 31 31 43 43 40 40 44 45 41 Perú, por favor, mi gente me lo está monitoreando aquí por la segunda frecuencia 43 43 44 45 45 45 47 46 49 49 49 48 50 50 50 ¿Pero tú no vas a venir a mi casa? Así es. Posteriormente que tú hagas esta prueba de vida, yo no rimo con la gente para llalar contigo. Esta es una prueba de vida. Tienes que va a haber jales. Oventamos la moneda de aire para que pierda el que tenga que perder. No, sí. Así es como tu familia. Mi familia son misicales. Y para mí todas estas bolas de cabrones son desechables. Ya que a mí me matan cientos, cientos cabrones. Yo no voy a jalarco a mi tierra. Me traigo crinitos, dígitos, compadre. Yo pienso que una baja en tu familia es irreparable. El quinchingado muerto no se pararía en la tumba para regalar un beso menos un abrazo. Por eso ahora mentí en tu forma. Dile, tu domicilio. ¿Cuánto tiempo tienes una de estas tiendas que te acabo de decir? No, pero yo quiero que venga. Sirva que te invito a comer. Así es, compadre. Pues ya te vas a tener un banquete como tú a cincuenta cabrones. Ya que a mí no me sueltan cientos cincuenta cabrones ni para un lado ni para otro. Ah, ¿son cincuenta? ¿Tienes una prueba de vida, compadre? Ah, pues sí, que saco fe. Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. ¿Son cincuenta entonces? ¿Cuánto? ¿Ustedes? Somos cincuenta cabrones ahorita los que venimos de aquí en todo Tralepatra. Ay, qué malotas. Ahorita yo me encuentro callar y vi callar bajo con diecinueve. Pero mira, dejémonos de tanta puta baba, compadre. Dime si va a haber jales o cortamos la línea y que le hará un palazo de lado que esté más delgado, Marco. No, sí, pero pues pasen a mi casa por el dinero. No, 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 aquí no se van a... Tú piensa que por esa pinche de coca te voy a acercar a la gente. Dije yo que estoy echando la mano porque sé que eres pacífico. Demuestrame esa prueba de vida y de amor que le tienes a tu familia en la organización. Y no yo mismo corto la llamada. Que cada quien haga trabajo y que pierda lo que tenga que hacer a cada quien. ¿Qué te parece, Agilán? Ahorita, ahorita en qué reclusorio tú estás. Pienes que te piensas que te voy a hacer una puta broma, Marco, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!